Gracias compañeros, a esta hora hay actividad presidencial en el marco del Congreso de la Nueva Época, capítulo Afro-Venezolanidad. Veamos. Las autoridades, diputados, diputadas, líderes, lideresas, alcaldes, alcaldes, afrodescendientes, del Palacio de Miraflores, justamente la sesión especial del Congreso de la Nueva Época, capítulo afrodescendientes a propósito de celebrarse el Día Nacional de la Afro-Venezolanidad. Interviene a esta hora el Coordinador Nacional del Congreso de la Nueva Época, Héctor Rodríguez. Vamos a escuchar de inmediato sus palabras. Donado, vicepresidente del área social, el ministro Ernesto Villegas, ministro de Cultura y responsable de la Comisión para la Descolonización. Estábamos ahorita hablando, el presidente les manda un abrazo, un saludo. Esto, lamentablemente, no nos va a poder acompañar el día de hoy, por razones ajenas a su voluntad, pero nos ha pedido a Ernesto, a nuestro ministro de Deporte y vicepresidente social, y a mi persona, que escuchemos las vocerías que hoy tienen. Nos ha pedido también al ministro del despacho con el que estábamos reunidos que se abrieran las puertas del Palacio, para que el pueblo afro pudiera celebrar su día. Le hemos hecho llegar la propuesta de agenda, de recomendaciones, que desde hace varios meses viene construyendo el pueblo afro venezolano en sus distintos cumbes, en sus distintas comunidades, y nos ha pedido que escuchemos con detalle y acompañemos una agenda. Y manifiesta el presidente, bueno, todo su compromiso, como afrodescendiente, que se autorreconoce el presidente, con el movimiento afro de Venezuela. Así que yo quisiera, antes de darle la palabra a los ministros, aquí hay varias voceras y voceros, que quisiera darle la palabra. Casimira, vamos a empezar contigo, para ir escuchando y luego darle la palabra a los ministros. Ahí tienes un micrófono. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, cimarrones y cimarronas de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para construir en diálogo honesto, sincero, responsable y amoroso. Por eso estamos aquí, los cimarrones y las cimarronas, para conversar, para expresarnos desde el respeto, pero siempre desde el cariño. En esta oportunidad, estamos conmemorando, como cada 10 de mayo, la rebelión de José Leonardo Chirino. Tenemos 228 años de la rebelión de Chirino, con la cual se inaugura el periodo independentista de Venezuela y no preindependentista, como nos enseñaron en años anteriores. Pero también, con esa rebelión de Chirino, también celebramos 18 años que la Asamblea Nacional, con el diputado para ese entonces, para ese entonces diputado Nicolás Maduro, como presidente de la Asamblea, se decretó el Día de la Afro-Venezolanidad. Y también, en esa misma semana, el presidente, nuestro siempre querido, amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría, hizo su primer decreto cuando decreta la Comisión Presidencial contra el Racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de discriminación en el sistema educativo venezolano. Y con esos dos decretos, iniciamos nuestra ruta hacia la ciudadanía. Iniciamos nuestra ruta como sujeto de políticas públicas. Dejamos de ser seres invisibilizados, dejamos de ser personas ocultas, aunque nos viéramos caminando por la calle, pero no existíamos como sujetos de políticas públicas, porque no se nos reconocía ni cultural, ni política, porque el reconocimiento político no solo es un voto, es mucho más que eso. Ser sujeto de políticas públicas es que se creen políticas orientadas a ese sector específico, en este caso, los y las afrodescendientes. Si bien es cierto que nosotros, que el cimarronaje se inicia precisamente con el primer barco negrero que llega a Cubagua, no menos cierto es que en estos 24 años de proceso revolucionario, hemos avanzado mucho más que en todos los otros 180 años de república. Y eso no nos lo puede negar nadie. Por eso, para nosotros y nosotras, los y las afrodescendientes, siempre estaremos dispuestos a defender este proceso, porque no tenemos nada que perder, pero hay mucho que defender. ...acertadas del presidente constitucional Nicolás Maduro, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Es parte de esta sesión especial del Congreso del Pueblo Afrodescendiente, en la Plaza Bicentenario, en el Palacio de Miraflores, y con ello vamos a volver al contacto a los estudios. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Patrimonio Nacional debe ser un teatro negro de Guadalajara. ...especial del Congreso de la Nueva Época, capítulo afrodescendiente de la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. Interviene justamente el gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez, quien además es coordinador nacional de este Congreso de la Nueva Época. En esta oportunidad, celebrándose este 10 de mayo, el Día de la África del Presidente Nicolás Maduro, dedicamos este día a la celebración de las raíces históricas y culturales que nos identifican como hijos e hijas de la Madre África, en homenaje a la lucha de nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes en la agenda independentista de Venezuela. Vamos a escuchar de inmediato las palabras de Héctor Rodríguez, coordinador nacional de este Congreso. Gracias al profesor, al que nos enseñó mucho de lo que estamos haciendo hoy en la causa afro. Quiero saludar también a María Isabel Blanco, ella es la presidenta institucional, es la que lleva todo el tema institucional, y aprovechar y darle la palabra también. Adelante, María Isabel. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Bueno, yo estoy muy contenta de esta nutrida convocatoria, esta colorida convocatoria, así como somos nosotros los afrodescendientes, alegres, coloridos. Bueno, Casimira no dejó mucho, hizo un paneo histórico, pero también tocó muchos aspectos de la actualidad y de lo que está haciendo el movimiento. Sin embargo, yo voy a retomar algunas cosas de las que ella mencionó para hacer algunas puntualidades. El pueblo afrodescendiente percibe que el gobierno venezolano ha hecho y continúa haciendo esfuerzos por reconocer, incluir y desarrollar, hacer justicia y mantener la paz de las comunidades afrovenezolanas. Esta es una conclusión de una encuesta, un estudio que hicimos recientemente, tanto a instituciones públicas como a sectores de la afrovenezolanidad, como a sectores organizados de las comunidades afrodescendientes. Y una de las evaluaciones que nosotros hacemos de esta es a consideración en que el pueblo y las instituciones están de acuerdo, un poco con lo que decía Casimira, todo lo que se ha avanzado en este periodo revolucionario con respecto a la afrovenezolanidad o al pueblo afrovenezolano es cierto. Hay una sensación de que hemos avanzado y es cierto, hemos avanzado. Pero cuando el pueblo dice, se ha hecho un esfuerzo, no es lo mismo decir eso que decir, hemos logrado tener el reconocimiento constitucional en nuestra constitución bolivariana. Tenemos logros concretos en vivienda, en salud, en educación. Es decir, pasar de la sensación del esfuerzo a la materialización y contundencia de los logros que benefician y elevan la calidad de vida del pueblo afrovenezolano. Para eso está con ADECAFRO, para insistir y velar, porque ese recorrido, esa ruta se concreta y se haga de la mano de nuestro pueblo organizado y de las instituciones ejecutoras de la política pública. Tendremos que pasar entonces de esa sensación a la materialización de nuestros beneficios. Existe también un conjunto de desafíos que es necesario resolver para que se rompan los nudos críticos y avanzar con mayor celeridad, amplitud de cobertura, mejor y mayor efecto en el impacto de la población, la calidad de vida de la población afrovenezolana. Esto solamente se va a lograr cuando la organización popular en la que estamos trabajando en el territorio, así como también más de 1.500 invitados acá en la plaza bicentenaria del Palacio de Miraflores. Con esta información justamente nosotros vamos a despedir este contacto informativo. Compañeros y compañeras, también está la ministra para la mujer y la igualdad de género. Sí, continuamos transmitiendo en la plaza bicentenaria del Palacio de Miraflores cuando son las 4.57 minutos de la tarde, como parte de lo que ha sido esta sesión especial del Congreso de la Nueva Época, capítulo afrodescendiente. Las palabras de la presidenta de Conadecafro, Marisabel Blanco, un poco lo que ha sido la organización, la reivindicación en el gobierno bolivariano, cómo irse también agregando, sumando a estas políticas públicas el acompañamiento al presidente constitucional Nicolás Maduro y cuáles son precisamente los grandes desafíos en estos tiempos. También ha mencionado lo que será mañana, ese gran encuentro que se va a celebrar acá en la plaza bicentenaria del Palacio de Miraflores con una reunión del Instituto Nacional de Estadística para determinar a las comunidades afrodescendientes. Necesitan ellos una data estadística, medir cuántas comunidades afrodescendientes hay en el país y allí esta organización, la cumbe de afrovenezolanos, afrodescendientes va a tener una representación especial. También resaltar lo que es el decreto del diseño internacional afrodescendiente que contempla el reconocimiento, la justicia, la libertad, pero también principios básicos que han sido agregados acá en Venezuela, como es la inclusión y la paz. La participación protagónica para nosotros es clave, el poder de los cimarrones y la paz, como lo decía el comandante supremo y eterno Hugo Chávez y que también en la actualidad ha defendido el presidente constitucional Nicolás Maduro de Venezuela como territorio de paz y es que estos principios han sido justamente acá y saltados. Vamos a escuchar estas intervenciones. A este cumbe ideológico, un cumbe que marca una historia en la geohistoria de la construcción de la venezolanidad. Nosotros, los cimarrones, las cimarronas que se encuentran en este cumbe ideológico igual saludamos a las autoridades presentes, el cimarron Héctor Rodríguez, el cimarron Melvin Maldonado, el cimarron Néstor Villegas, la cimarrona Casimira y la cimarrona María Isabel Blanco igualmente a todo el resto de las autoridades en nuestras comunidades. Las poblaciones afrodescendientes es un espacio donde convergen una diversidad y una diversidad poco reconocida por el sistema de la otredad porque todavía tenemos en el pensamiento venezolano un pensamiento egocentrista del blancamiento y eso nosotros lo venimos discutiendo en el sistema educativo venezolano del subsistema educativo básico y del universitario porque la reconstrucción del mapa de origen que nos da inicio de donde venimos quienes somos, donde estamos y sobre todo hacia donde va la población afrodescendiente hacia donde va este cumbe nacional que son esas iniciativas que nos están dando nuestras cimarronas Casimira Monaterio y María Isabel Blanco como representantes nuestras ante esa instancia gubernamental y legisladora igualmente que a la cimarrona Guarnieri y la cimarrona Rolayma Gutiérrez. Pero hay algo que tenemos que tener claro, hermano que estas poblaciones necesitan, requieren el apoyo para seguir construyendo el Estado que quiere la nación venezolana, el Estado que quiere la revolución bolivariana porque no puede haber un Estado cuando hay miseria, cuando hay masacre en ese Estado estamos nosotros la población afrodescendiente para seguir en la construcción de estos contenidos de esta revolución bolivariana estamos en toda la geografía, estamos en todos los municipios estamos en todos los pueblos porque tenemos, marcamos, tenemos y estamos allí como la presencia afrodescendiente autorreconocida o no autorreconocida como negro, morena, afrodescendiente esa es la triada esa es la triada y en esa triada nosotros escuchamos la intervención del vocero Gabriel José López hablando del compromiso que tienen en la actualidad la cumbe nacional afrovenezolana y como lo decía el jefe de Estado venezolano justamente han sido garantes de estas reivindicaciones en los derechos de los pueblos cimarrones soy un presidente cimarrón rebelde por mis venas corre la sangre del sambo José Leonardo Chirino de mis hermanos y mis hermanos afrodescendientes que resistieron y defendieron el derecho a tener una patria libre y de igualdad es parte de lo que transcurre acá en esta sesión especial de este congreso la nueva época, capítulo afrodescendiente es la lidera, el gobernador del Estado bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez con ello vamos a despedir este contacto informativo muchísimas gracias por este nuevo contacto informativo seguimos transmitiendo lo que ocurre en esta importante sesión especial del congreso, la nueva época relacional, capítulo afrodescendiente vamos a escuchar de inmediato las palabras de la lideresa del movimiento Afro Roraima Gutiérrez con el tercer día de la afro-venezolanidad feliz día a todo el pueblo afro-venezolano sabemos que fue nuestro gigante Hugo Chávez que bueno en su capacidad pues de reconocer las luchas del pueblo pues este llevó a cabo este decreto pero también sabemos que nuestro presidente Nicolás Maduro en ese momento como presidente de la asamblea impulsó y nuestro cimarrón mayor por supuesto Aristóbulo Isturis también fue impulsor de eso recientemente se cumplían dos años de la desaparición física de nuestro cimarrón mayor Aristóbulo Isturis y eso fue un golpe duro por supuesto para nosotros, para el pueblo afro pero yo creo que quizás algunos creyeron que con la muerte no solo de Aristóbulo sino también del presidente Chávez el pueblo afro como que se venía abajo pero no, el presidente Nicolás Maduro como digno hijo de Chávez con su lealtad, con su coherencia siempre ha mantenido en alto todos unos elementos que nos permite decir que ha tomado acciones positivas hacia las comunidades afro uno de esos es el decreto del diseño afrodescendiente que acaba de mencionar la compañera Marisabel pero además de eso el presidente asumió una agenda con el tema de reparaciones y lo liderizó ante el movimiento de países no alineados y eso es muy importante porque es el único presidente que ha hecho eso porque no solamente elevar el tema de las reparaciones ante el movimiento de países no alineados implica, implicado toda una abordaje desde el punto de vista jurídico para llevar ante la Corte Penal Internacional además de eso quería mencionar algo que tiene que ver con el tema del orgánico que creo que es fundamental la fuerza se construye se construye en la base de la organización y bueno, nuestro querido Simarrón nos lo decía tenemos la razón construyamos la fuerza y en eso estamos nosotros como movimiento afro y en las revoluciones siempre hay contradicciones si no, no sería revolución y en ese proceso la fuerza afro-venezolana tuvo momentos de dispersión y en esos momentos de dispersión los congresos convocados como el Congreso de los Pueblos como el Congreso Bicentenario permitieron reagrupar otra vez la fuerza afro-venezolana y a partir de ese reagrupamiento bueno, se vienen dos años haciendo un esfuerzo por establecer nuestra organización fuerte, cohesionada a nivel nacional y en esa fuerza organizativa el presidente Nicolás Maduro actualmente nos ha convocado a la nueva época precisamente nuestro compañero Héctor Rodríguez coordinador nacional de la nueva época que saludo con mucho cariño y respeto y que además durante la revolución bolivariana y hay que rescatar que en el 2004 el líder de la revolución bolivariana y comandante supremo Hugo Chávez conformó la comisión presidencial contra la discriminación racial esto ha sido un gran logro justamente del líder de la revolución el comandante Hugo Chávez con esta información vamos a despedir este avance continúa en desarrollo el encuentro nacional del pueblo afro en esta sesión especial interviene a esta hora el ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas de inmediato lo escuchamos tan importante como esta el día de la afro venezolanidad recordando las luchas pasadas pero no por nostalgia ni por andar con un empeño histórico sino para encontrar en el pasado las claves para las luchas del presente y la garantía de un futuro del futuro que se merecen nuestros hijos nuestras hijas nuestros nietos nuestras nietas conociendo nuestras raíces para que el árbol crezca firme y frondoso un pueblo ignorante de sus raíces un pueblo ciego ante su pasado es un pueblo manipulable un pueblo capaz de caer en los errores cometidos en tiempos superados así que este trabajo es muy importante el que ha venido desarrollando el capítulo afrodescendiente del congreso de la nueva época yo quiero decirle a nuestro querido gobernador Héctor Rodríguez que ya el teatro negro de Barlovento está inscrito en el registro del patrimonio cultural venezolano lo mismo que varios de sus fundadores pero fíjate Héctor una cosa es que esté inscrito en un documento del cual se han reproducido muchos ejemplares pero otra cosa es que se haya ido allá a Barlovento a entregar el certificado y yo quiero comprometerme aquí con el instituto de patrimonio cultural con la gobernación de Miranda en el capítulo afrodescendiente del congreso de la nueva época ya fue entregado que este año lo vamos a entregar vamos entonces allá a Barlovento a entregar ese certificado para que quede constancia en el propio pueblo de que es una agrupación que forma parte del patrimonio cultural venezolano eso es importante en la medida en que el pueblo lo conozca y se apropie de ello porque significa un compromiso del estado venezolano y del pueblo sobre todo para que permanezca esa institución al pasar del tiempo que no muera con la existencia de quienes hoy la protagonizan por eso yo quiero saludar a Luisín a Luisa Mendoza premio nacional de cultura fundadora de la muchachera de Curiepe con quien también tenemos el compromiso de hacer eterna la existencia de este trabajo cultural de esta agrupación quiero además aprovechar para celebrar los 40 años de Corio Arte y anunciar que vamos a declararla también como patrimonio cultural de Venezuela lo mismo que a su fundador el maestro Carlos Horta miren la dignidad es difícil de medir por eso la lucha del movimiento afro venezolano como la lucha de los movimientos afro en el mundo no son solamente una política pública yo comprendo el empeño de los compañeros particularmente de Casimira y de Marisabel por traducir estas banderas de lucha en políticas públicas que sean medibles pero al lado de eso de la cuantificación de la efectividad de las instituciones por ejemplo de la efectividad de las políticas de los ministerios de las empresas de los institutos está muy por encima al lado pero muy por encima la dignidad de nuestro pueblo la capacidad de movilización que tenga nuestro pueblo en torno a banderas específicas quiero aquí reconocer entonces la lucha de nuestros hermanos y hermanas de Turiamo que independientemente de la institucionalidad ha mantenido en el tiempo esa aspiración de una reivindicación de su identidad miren en los años 50 ese pueblo mayor general perdón general en jefe Suarechurio fue desterrado de allí de las costas de Aragua para la construcción del apostadero naval Tomás Vega una instalación militar de trascendencia estratégica única y ellos pasaron décadas décadas manteniendo la identidad turiamera allí en el barrio el 23 de enero de Maracay en Carabobo en el recurso en Cumboto Coromoto los diablos de Turiamo bailando todos los días de Corpus Christi como Turiamero en Maracay honrando a sus abuelos a sus abuelas a los fundadores componiendo canciones haciendo poesía y mantuvieron como mantienen en alto esa bandera de lucha y los tiempos de Dios son perfectos como dice el lugar común y el pasado 13 de abril conmemorando aquel 13 de Chávez de Unión Cívico Militar Día de la Milicia Nacional Bolivariana los turiameros y turiameras entramos a darnos un abrazo allí en el apostadero naval de Turiamo con nuestros hermanos militares y los diablos danzantes de Turiamo volvieron a bailar en Turiamo y rindieron tributo a la memoria de sus ancestros turiameros y turiameras yo no sé Marisabel tú que eres experta en planificación cómo se mide eso en un POA en un reporte de política pública pero allí el termómetro de la dignidad de nuestros pueblos afrodescendientes perdió capacidad para medirse porque rompió toda medición llegó al máximo al ver allí a hombres que habían nacido a mujeres que habían nacido en Turiamo sintiéndose reivindicados sólo por el hecho de ser tratados con dignidad recibidos como huéspedes de honor por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en particular por nuestra Armada Nacional Bolivariana que celebra este año los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo gracias a la revolución bolivariana gracias a Chávez y gracias al presidente Nicolás Maduro Moros que comprendió la naturaleza de esta lucha apartamos los elementos que podían interpretarse como un elemento confrontacional entre nuestro pueblo afrodescendiente y nuestro pueblo en uniforme y nos reconocimos como un mismo pueblo y eso marca Roraima tú estuviste ahí Nora tú estuviste ahí marca un punto de inflexión en las luchas por las reparaciones porque las reparaciones pueden interpretarse como una aspiración económica ciertamente en el caso de nuestra madre África cuánto no le debe el llamado mundo occidental el lingote de oro incontables a nuestra madre África algún día Occidente tendrá que pagarle al África todo lo que le expolió ayer se conmemoraron 78 años de la victoria sobre el nazifascismo y todos nos condolemos de las víctimas del nazifascismo yo mismo soy descendiente de una judía mi bisabuelo y mi tío abuelo perecieron en un campo de concentración en Croacia pero allí también había negros negros en campo de concentración de los nazis como lo recoge este libro de Guanáfrica y se ha invisibilizado el aporte de la afrodescendencia en el mundo incluyendo en su victimización pero más que en la victimización en el aporte cultural a lo que es el mundo hoy y a las posibilidades de existencia de una humanidad en paz solo el reconocimiento de toda nuestra diversidad garantiza la existencia de la especie humana en este planeta sin ese reconocimiento no habrá paz ni habrá especie humana así que la lucha de los afros no es solo por los afros es por la humanidad toda y yo le decía compatriotas que no solamente los logros son logros numéricos son logros de dignidad difícil medirla pero aunque en su momento no lo haya expresado de esa manera quien puede negar que con la llegada de Chávez a este palacio a Miraflores precisaba que es muy importante recordar las luchas pasadas no con nostalgia sino encontrar las claves para las luchas del presente y el futuro conociendo nuestras raíces que se ha realizado en este importante congreso lo que ha significado la dignidad del pueblo afro y algún día occidente debe pagarle a África todo lo que le robó sin ese reconocimiento no hay paz la lucha de los afros es por la humanidad toda las palabras de Ernesto Villegas Polhat con esta información nosotros vamos a despedir este avance mira queda uno inspirado ¿no? continuamos transmitiendo esta sesión especial del congreso de la nueva época del capítulo afrodescendientes toma la palabra en estos momentos el vicepresidente sectorial para el área social Mervin Maldonado lo escuchamos de inmediato por eso primero felicitarles hoy en su día reconocer este espacio ¿verdad? este cumbe nacional que hoy se está desarrollando en Miraflores en el marco de una herramienta Héctor que creó el presidente Nicolás Maduro como el congreso de la nueva época démonos cuenta todo el saldo positivo que ha dejado esta convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro con el congreso de la nueva época permitir que los movimientos sociales y en este caso particular el movimiento afro-venezolano pueda despachar desde Miraflores pueda trabajar desde el palacio del pueblo por eso bueno sin duda alguna vamos a darle un reconocimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro ¿verdad? con un fuerte aplauso desde aquí desde su despacho presidencial trabajando el pueblo afro-venezolano por sus reivindicaciones históricas por sus reivindicaciones políticas y agradecerle a él como digno hijo del comandante Chávez y abrirle las puertas al pueblo afro-venezolano así es mira bueno el presidente nos orientó a Héctor a Ernesto a Diva al ministro Márquez a todo el equipo que trabajáramos con ustedes justamente todas sus evaluaciones sus balances sus proyecciones sus propuestas de las cuales hemos ido tomando nota de cada una de ellas en primer lugar y leyendo los documentos qué bonito ver que el movimiento afro-venezolano en sus planteamientos iniciales Casemira como lo expresaron pueda levantar su voz de respaldo al presidente de la república Nicolás Maduro la revolución bolivariana y de denunciar el bloqueo económico contra nuestro país de denunciar la guerra económica de denunciar el robo ustedes saben que la semana pasada nuevamente el imperialismo norteamericano ha dado otro golpe a nuestro país anunciando el robo de Citgo anunciando el robo del avión de Entrasur que es venezolano anunciando además el robo de 347 millones de dólares entregándoselo a bueno ese sector de la oposición venezolana apátrida y que el movimiento afro venezolano levante esa bandera contra el bloqueo contra el robo contra el saqueo por parte del imperialismo norteamericano a nuestras riquezas sin duda alguna marca esa parte de la agenda que referenciaba nuestro hermano Ernesto Villegas es una agenda de lucha que han venido construyendo ustedes y que hay que reconocer que además contiene los avances organizativos Roraima mencionaba varios de ellos ese proceso organizativo que se ha venido levantando desde las bases y que ha permitido la movilización del movimiento afro venezolano que ha permitido su organización en estructuras también como referenció la compañera Marisabel y que tiene también componentes para el desarrollo productivo leíamos allí en el documento que ustedes han venido plasmando el desarrollo productivo no solamente de un sector el desarrollo productivo del país y que ustedes también asuman vanguardia en ese gran reto que tenemos en este momento muestra justamente la altura la conciencia que ha venido adquiriendo el movimiento afro venezolano en el contexto en el que nos desenvolvemos allí yo comparto con Ernesto en la agenda de lucha y comparto con Marisabel cuando plantea verdad la construcción de políticas públicas concretas van de la mano no son antagónicos al contrario son complementarios y por eso tomé nota de uno de los conceptos que ustedes han plasmado acá como es la agenda concreta de acción cimarrona la CAC verdad que es la que le vamos a presentar como resultado de este encuentro nuestro presidente Nicolás Maduro y decir que ya mañana como referencia Marisabel se instale ese subcomité de estadísticas es fundamental aplaudimos de verdad que podamos lograr que ya una herramienta científica como ese comité de estadísticas recoja toda esa información que nos permita ser más eficientes escuchamos las palabras del vicepresidente sectorial para el área social Mervin Maldonado un poco las propuestas que han presentado el pueblo afro celebramos el proceso organizativo desde las bases la movilización del movimiento afro y son importantes para el componente de desarrollo productivo del país así como también esta agenda concreta de acción cimarrona que será presentada próximamente al presidente constitucional Nicolás Maduro es la información que podemos compartir con ustedes con ello voy a despedir este contacto informativo adelante la afrodescendencia juega el papel que le corresponde jugar en la construcción importante los debates que se han dado desde la plaza bicentenaria del palacio de Miraflores en esta oportunidad vamos a escuchar las conclusiones que da el coordinador nacional del congreso de la nueva época Héctor Rodríguez quien además es gobernador del estado bolivariano de Miranda lo escuchamos de inmediato corresponde en nuestra historia en nuestro presente y en nuestro futuro y eso debemos asumirlo como parte del plan de lucha otro elemento el segundo elemento yo lo llamo la justicia que si bien hemos avanzado significativamente creo que nadie tiene duda de los avances significativos que hemos tenido en la revolución también es cierto que en las comunidades afro las condiciones materiales y de desigualdad y de violencia siguen siendo mayores bueno por razones estructurales por razones culturales por razones de recursos por varias razones y eso obliga a que tengamos una atención especial a las comunidades afro en acceso a servicios públicos en mejoramiento de la calidad de la educación en temas que no son territoriales pero por ejemplo el tema de los servicios penitenciarios y la justicia los porcentajes siguen siendo mayoritariamente afrodescendientes quien es demandado por la justicia no quien demanda justicia y son temas que sin duda alguna hemos avanzado pero seguimos quedando rezagados y nos obliga como movimiento a construir un enfoque especial de atención ahora así como digo las dos primeros digo lo tercero para que esos dos primeros los podamos alcanzar con mayor fuerza más allá de si creamos un instituto o una comisión o reformamos una ley que es parte de una agenda que acompaño lo fundamental es lo que siempre nos repetía el profesor Aristóbulo la razón hay que acompañarla de la fuerza del poder y la fuerza la da la organización el movimiento y ahí nosotros tenemos mea culpa una inmensa responsabilidad primero en la unidad del movimiento en que no haya dispersión en nuestros liderazgos en nuestros egos en nuestra forma y que pongamos a un lado todos esos elementos y sumemos contribuyamos a la unidad del movimiento afro venezolano y a la unidad del movimiento popular venezolano porque no nos podemos creer algo aislado de una lucha popular y ese es un elemento clave fundamental donde sin duda alguna hemos avanzado la unidad en la diversidad de lo que somos pero unidad unidad no podemos seguir cada quien por su lado y pretender que así vamos a alcanzar la inmensa agenda de lucha que tenemos el movimiento afro que es completamente coherente con la agenda de lucha del movimiento popular venezolano porque cuando nosotros hablamos de dignidad hablamos para todas y todos los venezolanos para todas y todos los latinoamericanos para toda la humanidad así somos los bolivarianos las bolivarianas los chavistas y esa unidad tiene que verse reflejada en saldos organizativos concretos yo lo digo con mucha pena como afrodescendiente que soy pero que no podamos responder cuantas comunidades afro hay en Venezuela nos tiene que llamar a nosotros y a nosotras a una reflexión no es responsabilidad de la institucionalidad es responsabilidad de nosotros como movimiento de no ser capaces de llegar a la totalidad del territorio es una tarea pendiente nuestra y debemos asumirla así y tiene mucho que ver con la dispersión que a veces tenemos en discusiones eternas de si soy yo o eres tú o es a tu manera o es mi manera y no en salir juntos y juntas a peinar el territorio a organizar a nuestra gente a liderar este proceso y más bien nosotros a empujar a todo el Estado en la política que sabemos coincidimos que necesitamos ahorita chateaba con Pedro Infante jefe de organización del partido y le decía hermano necesitamos que le consultes a todos los jefes de comunidad que comunidades se reconocen como afro y cuáles no y nos deja esa data inmediatamente ahora ese número de nada nos sirve si nosotras y nosotros no somos capaces de liderar eso de organizarlo de sumar voluntades de construir narrativas de convencer de enamorar de construir mayoría de eso se trata por eso bueno nosotros nos comprometemos a hacer llegar toda esta agenda de trabajo al presidente Nicolás Maduro pero más allá de hacerse la llegada al presidente Nicolás Maduro porque bueno esto lo hemos hablado infinidades veces con él yo estoy seguro que él va a ratificar todo su apoyo pero como decía Ernesto no se trata de decirle mire presidente estas son nuestras necesidades nuestras luchas échele pichón a ustedes es decirle mire presidente esto es lo que vamos a hacer como movimiento nos vamos a organizar nos vamos a unir vamos a hacer crecer la fuerza del movimiento afro y la ponemos a la disposición de la revolución bolivariana de la construcción de los sueños de una sociedad más humana más digna de eso se trata así que la mejor forma de rendirle tributo a nuestro maestro Aristóbulo Isturi de rendirle tributo a todos nuestros ancestros de celebrar el día de la afro-venezolanidad es recogiendo el espíritu de cumbe que nos caracteriza de unidad de reconocernos de organizarnos y de luchar por un mundo mejor vamos a cerrar esta asamblea de cumbe con la muchachera y la escuela el ritmo de afro-venezolano que viva el tambor venezolano hacemos un llamado a nuestro gobernador ha sido justamente las palabras la intervención de Héctor Rodríguez coordinador nacional de este congreso capítulo afrodescendiente y ha precisado en sus palabras que es fundamental la unidad la unidad de este movimiento afro el reconocimiento así como también próximamente será presentada esta agenda de trabajo al presidente constitucional Nicolás Maduro la importancia de reconocer cuantas comunidades afrodescendientes existen en Venezuela tener un registro exacto y preciso se comunicó directamente con el diputado Pedro Infante para avanzar en esta importante tarea al tiempo que han ratificado su apoyo absoluto al presidente constitucional Nicolás Maduro en este debate que se ha abierto en esta plaza bicentenaria del palacio de Miraflores en esta sesión especial de este congreso capítulo afrodescendiente con intervenciones interesantes como la del ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas entre otros voceros que estuvieran acá presentes la información con ello nosotros vamos a despedir esta importante sesión especial del congreso del movimiento afro adelante adelante